Ya tenemos las fechas en las que jugará el Club León y Federico Viñas mandó un mensaje a la afición leonesa. Esto y más son las noticias más importantes que debes de conocer de la fiera el día de hoy, con pausas para encarar la Leaks Cup. Así es como jugará la fiera en la apertura 2023. La fiera se prepara de cara a la apertura 2023, la cual tendrá muchos cambios. Entre estos cambios se encuentra la reducción de extranjeros, pues ahora solamente habrá 7 jugadores no formados en México en cancha. De esta manera le darán más oportunidad a talento mexicano. Otro de los cambios es la reclasificación, pues ahora será Play-In. El torneo de la Liga MX iniciará este viernes 30 de junio. Sin embargo, la fiera cerrará la primera jornada el día 3 de julio ante Chivas en el Estadio Nou Camp. En cuanto a la Leaks Cup, el torneo internacional que congrega a clubes de la MLS y de la Liga MX, en donde la fiera es el actual campeón, iniciará el 21 de julio para culminar el torneo el 19 de agosto con la gran final. Después de esto, habrá una pausa por fechas FIFA y la fiera retomará la fase regular el 12 de noviembre. Federico Viñas manda mensaje a la afición del Club León. El artillero uruguayo viene a reforzar la plantilla esmeralda de cara a la apertura 2023 y los torneos internacionales como la Leaks Cup y Mundial de Clubes. Federico Viñas viste su tercera camiseta como jugador profesional, ahora vistiéndola verde y blanca. El delantero proveniente de la América viene de una recuperación por lesión en el tobillo, de lo cual resaltó estar consciente pero ahora viene preparado con mejoras, por lo que destacó a través de sus redes sociales el agradecimiento que le tiene el Club León. Sevilla tiene en observación a Fidel Ambrís. Sevilla de España le ha dado seguimiento a Fidel Ambrís, incluso tuvo visorías en la selección mexicana Sub-23. Sevilla no ha presentado una oferta oficial hacia el jugador pero lo siguen de cerca. El mediocampista levantó la Liga de Campeones de CONCACAF y ha jugado 18 partidos de la Liga MX de mano con el Club León. Y ahora es el actual capitán de la selección mexicana Sub-23, en donde tendrá participación en los Juegos Centroamericanos de San Salvador 2023. Y su más reciente participación con la selección juvenil la tendrá el día 28 de junio ante República Dominicana. Si te gustó este video no olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal.